Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es el reporte de las noticias. Hoy le presentamos detalles de la elección que llevó a cabo la Unidad Nacional Azul y Blanco sobre la petición del Cardenal Brenes acerca de los presos políticos y sobre la caída de Nicaragua en un ranking del Banco Mundial. Además, entérese qué país está recibiendo más nicaragüenses y en noticias internacionales el aumento de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Este viernes 10 de enero, la Unidad Nacional Azul y Blanco presentará a su Consejo Político, escogido en una votación interna que se llevó a cabo este fin de semana. Tras la elección del sábado 4 de enero en que participaron 91 de las 94 organizaciones que conforman la UNAM, fueron seleccionadas 12 personas para renovar su Consejo Político, el que tendrá la misión de coordinar en conjunto con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia la formación de una gran coalición opositora. Los resultados preliminares indican que quienes ocuparán los cargos serán el grupo de la sociedad civil Guillermo Incer y Alexa Zamora, por el de los jóvenes Ariel Sotelo y Mauricio Muñoz. Por el sector político los más votados fueron Tamara Dávila y Félix Maradiaga, mientras que por la Asamblea de Territorios quedaron Ivania Álvarez y Reina Rodríguez. El comité electoral indica que se trata de resultados preliminares porque existe un periodo de impugnación. Falta por definir los últimos dos lugares, que serán seleccionados de los dos terceros lugares con más votos. Por esos dos puestos compiten Jesús Teffel, ex reo político y de la sociedad civil, la dirigente opositora Violeta Granera y el líder más allá Cristian Fajardo. El nuevo Consejo Político también tendrá dentro de su misión la demanda de liberar a todos los presos políticos, la devolución de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, la restauración de las libertades cívicas y las reformas electorales. El cardenal Leopoldo Brenes apeló a que continúen las gestiones para la liberación de los presos políticos. Aquellos que tienen influencia a nivel social, a nivel político, porque sigan haciendo también sus gestiones desde su propio Estado para que ojalá que muy pronto durante este año 2020 nuestras cárceles puedan quedar para libres de aquellas personas que por X o Y motivos están privados de libertad. Se entiende que Brenes se refirió a los reos de conciencia, pues habló antes sobre la efectividad de las oraciones antes de la liberación de un buen número de presos. El 30 de diciembre pasado fueron excarcelados 91 presos políticos, sin embargo aún quedan alrededor de 60 personas encarceladas por motivos políticos. Brenes también contestó cuál sería su consejo para el 2020 como año preelectoral en el marco de la crisis política que vive el país desde 2018. No se estén postulando muchos candidatos porque parece que hay una fiebre presidencialista, hay un montón de gente que anda haciéndose propaganda y pidiendo apoyos a nivel nacional a nivel internacional. Yo creo que lo importante es consolidar una unidad de nación. Nicaragua ha caído 10 posiciones en el reporte de facilidad de hacer negocios del Banco Mundial. En el reporte Doing Business, el país cayó del puesto 132 al 142 y el puntaje pasó de 55.64 a 54.40. En la región, Nicaragua solo está por encima de Bolivia y Venezuela. Ningún país latinoamericano logró estar dentro de los primeros puestos. Otro resultado de la crisis sociopolítica que nos afecta a todos, tuiteó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerri, que también mencionó que en relación al año anterior hubo deterioro en siete de las diez categorías que se evalúan. Esto impacta en la atracción de inversión y en la preservación y generación de empleo. Más nicaragüenses llegan a Panamá huyendo de la crisis en su país. Las autoridades de ese país dijeron que se ha incrementado la llegada de nicaragüenses que huyen de la crisis de Nicaragua y que ven difícil migrar hacia Estados Unidos debido a las políticas implementadas por Guatemala y México para impedir ese flujo hacia el norte de América. El Servicio Nacional de Migración explicó que se trata de nicaragüenses que han ingresado de forma ilegal para quedarse en Panamá, donde actualmente hay unos 60 nicaragüenses en albergues migratorios con miras a su deportación o expulsión. Después de Costa Rica, Panamá es el segundo país en el que más se han refugiado los nicaragüenses. Según datos de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, más de 6.040 nicaragüenses presentaron solicitudes de asilo hasta octubre de 2019. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió este lunes que se detenga la escalada, se ejercite la máxima moderación, se retome el diálogo y se renueve la cooperación internacional ante las crecientes tensiones en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán. Cientos de miles de iraníes abarrotaron este lunes las calles del centro de Teherán para clamar venganza contra Estados Unidos por el asesinato en un bombardeo en Bagdad, Irak, del poderoso comandante Qasem Soleimani. La declaración de Guterres se da luego de que Francia, Reino Unido y Alemania instaran este lunes a Irán a volver en plena conformidad a sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015, después de que anunciase ayer que dejará de cumplir las limitaciones impuestas a su programa atómico. En nuestro canal de YouTube vea el más reciente episodio de nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. En esta ocasión, a propósito del 18 aniversario de la muerte del escritor Pablo Antonio Cuadra, le presentamos un reportaje en que se ve al artista nicaragüense declamando su obra. Este ha sido el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Hasta pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente de Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!